La justicia británica ha condenado a nueve años de prisión a Haswan Singh Shale, un joven de 21 años que irrumpió armado el día de Navidad de 2021 en el castillo de Windsor y amenazó con matar con una ballesta a la entonces monarca, Isabel II. Sin embargo, Shale será trasladado a un hospital psiquiátrico de Broadmoor hasta que se le considere apto para ingresar en prisión. El acusado alberga pensamientos homicidas y actuó antes de volverse psicópata, ha dicho el juez. La fiscalía ha acusado a Shale de ascendencia india de haber orquestado un plan para acabar con la vida de la entonces reina a modo de venganza por la masacre de Amritsar de 1919 perpetrada en la ciudad de India por las fuerzas coloniales británicas. Durante su comparencia ante la justicia, Shale ha asegurado que fue alentado a intentar acabar con Isabel II por un bot femenino de inteligencia artificial llamado Sarai y con el que el condenado llegó a intercambiar más de 6.000 mensajes.